Venga chicas, vamos a entrar y hoy tenemos una clase muy divertida con pelotas. Buenos días. Buenas. Un dinamizador deportivo es propiamente dicho un técnico deportivo que se encarga de la gestión, organización y monitorización de actividades deportivas en los distintos municipios, en este caso en mancomunidades de municipios. Hoy, por ejemplo, estamos en una clase de gimnasia de mantenimiento aquí en la localidad de Casas de Cáceres. Vamos cambiándonos las pelotas, ¿vale? Le doy la mía a la compañera y recojo la suya. Estupendo, eso es. Venga, que no se caigan. Muy bien. Muy bien. Luis Miguel, tú eres dinamizador deportivo para la mancomunidad Tajo Salor. ¿Cómo se accede este puesto de trabajo? Pues mira, el decreto de dinamización deportiva en sí lo regula la Dirección General de Deportes, pero luego cada mancomunidad tiene potestad, por llamarlo de alguna manera, para convocar su propio proceso. Entonces, bueno, en mi caso particular fue un concurso en el que hubo que presentar méritos y luego un pequeño proyecto sobre actividades deportivas mancomunadas en distintas poblaciones. Y bueno, así fue como se accedió al puesto. Pablo, el gobierno de Extremadura ha renovado la concesión de los 121 dinamizadores deportivos de la región. ¿Esto puede ser una oportunidad laboral? Bueno, pues para... Sobre todo la gente que se está dedicando ahora al mundo del deporte es una oportunidad laboral y bastante buena porque tienen la oportunidad de trabajar un poco desde lo que es el núcleo de los propios municipios, ¿sabes? De ver un poco las realidades deportivas, de ver un poco las realidades de cada municipio y, bueno, les puede servir como una práctica fenomenal y además también una forma de incorporarse al mercado laboral. ¿Por qué es tan importante la figura del dinamizador deportivo en los pueblos? Bueno, nosotros somos quizás un caso atípico aquí en Extremadura porque tenemos una estructura medianamente consolidada en el tema de deportes, pero sí es importante a nivel de pequeños municipios porque no cuentan con actualmente ninguna figura que dinamice el ámbito deportivo. El dinamizador deportivo tiene que ser una persona polivalente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no ceñirse solo a lo que es una titulación. Cuanto más abanico de posibilidades puedas ofrecer a tus pueblos, pues mejor y más provecho se puede sacar de la figura del dinamizador deportivo en esos pueblos en los que trabajan, ¿no? No te vayas de prisa, Marta. Antonia, ¿a usted qué le parecen las clases de Luis Miguel? Estupendo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Pues porque nos lo pasamos muy bien y nos viene muy bien para la salud. Marta, ¿a usted qué le parece? Fabuloso. Fabuloso. Yo te estoy chocha. Chocha de la vida. Esto para mí es una medicina. No tengo coltero, no tengo azúcar, no tengo tensión. Y bailar, pues anda, que el chiqui chiqui no bailo yo, el chiqui chiqui. No bailo yo, como no lo bailo yo, que no sacas tan ninguna como yo, bagacho. Tu trabajo es mucho más que monitorizar clases. Hombre, claro, claro que sí. Por ejemplo, en la clase que tenemos hoy aquí de gimnasia, influye mucho también el factor emocional, ¿no? Pues ya a cierta edad hay personas que emocionalmente tienen algunas deficiencias, por ejemplo, por la muerte de algún familiar cercano o por alguna pequeña depresión. Y bueno, como ellas dicen, aquí vienen a la clase y vienen a desestresarse, como ellas dicen. O sea, aquí vienen y se olvidan de todo. Y también el factor, ya te digo, el factor emocional es muy importante en estas clases porque también hay que hacérselo pasar bien. Aparte del beneficio físico que les reporta, pues evidentemente psicológicamente también les ayuda muchísimo. Bueno, chicos, pues muy bien. Hasta el próximo día.